Los artistas de ahora, mira, el artista que está empezando y esté lloriqueando de verdad que no puedo hablar con él, sinceramente. Artista nuevo que esté quejándose, me voy, ni lo atiendo, porque con todas las plataformas que existen hoy en día, mira, nosotros empezamos con nada y no nos quejamos. Si usted está empezando hoy en día y usted se está quejando, usted es un perdedor, punto y se acabó. ¡Gracias!